Bueno, estamos en Guadalhuaychú, en una de las esquinas emblemáticas de nuestra ciudad, en el microcentro, en calle Bolívar y Churroalín, ante una obra que tiene por condición haber sido un edificio, es un edificio patrimonial porque lo hemos rescatado, de los años 1890, la vieja empresa Gualdaracena Hermanos. Y bueno, nosotros en este caso intentamos que confluyeran la construcción tradicional de aquella época, precisamente rescatando básicamente el frente, pero también, como vamos a ver después, algunas otras cuestiones, la construcción tradicional actual, que es el hormigón armado, y por último, y como el gran hecho, digamos, distintivo, el steel frame, como una nueva forma de poder realizar una obra con alguna escala, sin ningún tipo de problema para el sistema de fundaciones, que tenía este edificio. A partir del primer piso, nosotros ya tenemos la presencia de steel frame, y todo el coronamiento, que básicamente es la zona de oficina, y último, el sector de capacitación, es todo steel frame, inclusive el entrepiso, el último entrepiso de steel frame. Es decir, que vamos a tener, por un lado, lo histórico, después lo tradicional, que es una gran losa de hormigón, y por último, toda la estructura exterior e interior, incluyendo los entrepisos de steel frame. Lo que se logró acá es, como decía antes, la confluencia de los tres sistemas constructivos. El más antiguo, que es Murario, ustedes podrán ver, como se eliminó lo que eran las ventanas y la puerta principal del edificio, de oficinas, histórico, de Guadalacén Hermanos. Se reemplazó una bovedilla que había por una losa de hormigón, absolutamente con hormigón elaborado, masa llena, y después de ahí en adelante, un poco desafiando lo que todo el mundo cree, que el steel frame solamente sirve como para construir desde cero, es decir, poder hacer una, dos, tres plantas, pero desde cero. Nosotros, en este caso, lo incorporamos desde el primer piso hacia arriba. Hubo un trabajo de restauración. Estos vanos no llegaban hasta el suelo, sino que estaban intersectados, había una abertura, y con sus rejas balcones, que era lo que se estilaba en aquel momento, y bueno, eso se eliminó, se continuaron las molduras, y se le dio esta imagen, que es fundamentalmente una reminiscencia, llamarle así, de lo que eran en aquel momento las construcciones de los fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no es cierto? Bueno, aquí ya estamos en el interior de lo que va a ser un local de exposición comercial, obviamente, donde podemos apreciar, digamos, los antiguos muros de este edificio, con... ...el paso del tiempo, inclusive con revestimientos que fueron extraídos, que eran una especie de machimbre de roble, que tenía esto, y bueno, en el caso acá, se decidió, en vez de picar revoque y hacer revoque nuevo, directamente forrar con placas de yeso, todo va a ir forrado con placas de yeso, inclusive un sector de lo que sería la... la loza, que es un hormigón lleno, como decíamos hoy, va a ir también un cielo raso suspendido de placas de yeso. Dentro de este salón comercial de exposición, obviamente, tenemos el acceso vertical a lo que serían las otras dos plantas, que va a ir, obviamente, un ascensor, y en este caso, lo que podemos ver ahora es la escalera de hormigón armado, ¿cierto? La baranda, obviamente, está realizada en material noble, que debería ser inoxidable, y en todo lo que va a ser el interior. En definitiva, lo que hemos rescatado, digamos, por un lado, el edificio antiguo, por otro lado, la construcción tradicional, y como vamos a ver en las últimas dos plantas, el steel frame, que fue el gran desafío, digamos. El gran desafío de esto fue incorporar a un edificio tan, tan emblemático y antiguo, un producto nuevo, un producto que, bueno, ahora ya se está generalizando, pero que, en definitiva, es poco usado como mistura de sistemas constructivos, sino que se usa, básicamente, como un sistema nuevo y se hace construcción totalmente de cero, ¿no? Una cosa que incorpora el steel frame como dato, digamos, y que todo el mundo cree que es más barato respecto a la construcción tradicional. A veces no es tan así, pero sí es cierto que acorta enormemente los tiempos de ejecución. En el caso, en este caso, en esta obra, se tuvo que trabajar bastante con los proveedores, porque, bueno, primero por el cálculo especial que hubo que hacer, y segundo también porque se tuvo que hacer un poco de escuela respecto a la ejecución en sí del sistema, ¿no es cierto? No nos olvidemos que, si bien es muy simple, también es cierto que hay que tener ciertos resguardos, ciertos cuidados. Respecto a las aberturas, también, digamos, en términos tecnológicos, lo más avanzado es las aberturas de PVC, con un sistema de doble vidrio, con herrajes de última generación, como puede ser la apertura de, digamos, de cierre multipunto y auxilio batiente, que significa que puede tener dos tipos de movimientos, uno de abrir y uno de, digamos, tipo banderola. Los vanos que son enormes van a ser paños fijos, obviamente de doble vidrio, y, bueno, con la característica de que los marcos, si bien son de PVC, en este caso, el color, están foliados en color aluminio. Y en el caso de la puerta principal, como aquí había una puerta muy antigua de madera, va a ser foliado en madera, en beta. Esta es la planta primer piso, la que va a estar destinada a todo lo que es oficinas. Bueno, como vemos acá, ya el sistema Steel Frame ya se apodera prácticamente de toda la construcción. Lo único que está quedando son tres columnas de hormigón y, en este caso, este entrepiso, digamos, sí es de hormigón, porque arriba está la sala de capacitación, que se va a usar para usos varios. De aquí al sector de allá es, ya es un, digamos, el entrepiso es todo Steel Frame. Ya viene incorporado y previo cálculo el sistema de fijación, el sistema de anclaje y, bueno, y algunos elementos más accesorios que son propios del sistema y que conforman, junto con la perfilería, la posibilidad de una estructura sólida y, bueno, similar a lo que podría prestar un hormigón armado. Acá lo que se usó como muy interesante es la terminación exterior, vale rescatar, se puso Sb, se puso el fil y después se puso un poliestireno expandido, vamos a llamarlo como la gente lo llama, Tengopor, de alta densidad de 5 centímetros, que tiene una doble función, por un lado es una excelente aislación térmica y por el otro lado se ha comprobado, digamos, que con la manta de PVC más el, digamos, la pasta nivelante cementicia le da mayor estanqueidad a lo que sería la parte de las juntas, ¿no es cierto? Luego, la malla, esta malla de PVC y una pasta cementicia nivelante que permite después, por último, dar la terminación de lo que sería un revestimiento plástico, digamos, ¿no? La pasta nivelante cementicia y queda lo suficientemente rugosa para después darle la terminación del revestimiento plástico. Es un muro que tiene una cuestión térmica superior a lo que sería una postería de ladrillo común. o de ladrillo cerámico. Acá estamos en el piso de coronamiento, sería el segundo piso en este caso. Lo único que ha quedado, digamos, como tradicional son algunas columnas de hormigón. Lo demás, todo el cerramiento es steel frame. Y bueno, con la terminación que contábamos hoy de los muros, ¿no? En este caso, la cubierta fue realizada realizada con perfilería, OSB, el fil de impermeabilización, lo que la gente llama membrana, en este caso es un fil, y después, obviamente, la chapa. Por debajo de ella, y como una cuestión de aislación térmica, se colocó lana de vidrio con aluminio, que se ve a la vista, digamos, ¿no? En este caso, se colgó de la perfilería. Como te decía, en esta planta, todavía, bueno, como se puede observar, falta todo lo que es terminaciones superficiales, instalaciones eléctricas, señales débiles, bueno, falta la construcción de los dos sanitarios, y bueno, cielo raso también de placa de yeso, piso porcelanato, en fin, todo lo que es terminaciones que es propio de este sistema, digamos, o de cualquier otra construcción tradicional, ¿no? Esta obra es una de las obras que tenemos en el estudio Arquitec, conformado, digamos, por, bueno, el arquitecto Zagripanti, el arquitecto Luján Ramírez Fervieri, bueno, en este caso yo, y bueno, y una serie de colegas que obviamente nos ayuda, junto con otro equipo de ingenieros y demás. Si bien no es una obra de gran escala, es muy significativa para nosotros, porque hemos tenido que lograr lo que decíamos antes, ¿no? La confluencia de tres sistemas constructivos, de respetar una casona de valor patrimonial importante de la memoria colectiva de la ciudad de Guadalupechú, y bueno, esto ha sido también posible, en este caso, digamos, la dirección de obra desde cero la ha realizado el arquitecto Zagripanti, ¿no es cierto? Que, bueno, como dije antes, conforma nuestro estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!